PRQL o Prequel es un lenguaje moderno para la transformación de datos y como una imagen dice más que mil palabras, nos vamos a ir directo a la parte de Showcase aquí en su sitio web, donde veremos un ejemplo básico de lo que es Prequel y también algunas de sus características. Aquí en el ejemplo básico vamos a tener una consulta escrita en Prequel, aquí arriba, y debajo veremos la consulta SQL a la que se transforma. Y como comenté, también tenemos ciertos ejemplos de sus características que estas incluyen una sintaxis amigable, la cual cuenta con ciertas convenciones para facilitar la lectura de valores grandes, y otras que nos permiten manejar rangos, fechas, comparaciones y ordenamientos. Ortogonalidad nos muestra que podemos aplicar filtros antes y después de agrupar datos. F-Strings, que nos permite crear cadenas de texto con valores dinámicos, funciones y muchas otras más. Si quieres saber más de estas características, te voy a dejar el link al sitio de Prequel aquí en la descripción para que conozcas más sobre Prequel. También te voy a dejar el link al Pregrounds, donde podremos ver y editar consultas en Prequel y como estas se transforman a SQL. Aquí tenemos del lado izquierdo un ejemplo de una consulta escrita en Prequel, y del lado derecho el código SQL que se genera. Ahora en este video te voy a mostrar como utilizar Prequel con DocDB. Primero debemos tener DocDB en nuestra computadora. Acá arriba te dejo una tarjeta de un video donde te muestro como descargarlo para Windows. Ya que tengamos DocDB en nuestra computadora, debemos iniciarlo con la opción de permitir extensiones sin firmar, ya que al momento de grabar este video es la única forma que tenemos para poder usar Prequel con DocDB. Para eso debo de estar aquí en la carpeta donde tengo DocDB, te lo voy a mostrar. Aquí tengo DocDB, no hagamos caso a estos dos set de datos que tengo por acá. Y para iniciarlo con esta opción de permitir extensiones sin firmar, lo único que debemos hacer es DocDB menos OnSigned y le damos Enter. Con esto ya vamos a estar dentro de DocDB con esta opción de permitir extensiones sin firmar. Ahora lo siguiente que debemos hacer es definir el valor del repositorio de extensiones personalizadas. Para ello usamos set custom extension repository y va a ser igual a esta URL. Cierro con punto y coma y damos Enter. Ahora con la cláusula install prql procederemos a instalar Prequel. Si ya tenías Prequel instalado como es mi caso, lo único que vamos a hacer es poner force install. Esto va a sobreescribir la instalación anterior. Damos Enter y esperamos a que instale. Una vez instalada ya solo falta cargar la extensión. Para ello vamos a hacer load prql y damos Enter. Ahora lo que haré será descargar una base de datos de ejemplo. Esta base en concreto es una que se llama Chinook, que es una base de datos muy popular para ejemplos y ejercicios. Está disponible para diversos servidores de base de datos, pero en este caso yo lo voy a descargar para SQLite. Entonces voy aquí al repositorio, le voy a dar en descargar, voy al folder en donde tengo docdb y le doy guardar. Y ahora lo único que voy a hacer es conectarme a esta base de datos y comenzar a hacer consultas en Prequel. Voy a regresar a docdb y para poder conectarnos a una base de datos SQLite necesitamos instalar y cargar la extensión de SQLite. Para ello hacemos install SQLite y después hacemos un load. Y ahora para conectarnos usamos attach. Vamos a pasarle ahora el nombre del archivo .sqlite que bajamos entre comillas que va a ser chinook-sqlite.sqlite y damos Enter. Ahora solo basta con que hagamos use shinook-sqlite.sqlite y le damos Enter. Ahí está, use y le damos Enter. Si hago un show tables vamos a poder ver las tablas de esta base de datos. Y ahora sí vamos a comenzar a escribir nuestra primera consulta en Prequel. Una consulta muy sencilla que podemos hacer sería from vamos a seleccionar el nombre de la tabla que va a ser álbum le voy a dar enter y voy a poner take 15 para que sólo me traiga 15 termino con punto y coma y doy enter como ves de forma automática comienza a detectar que esto es una cláusula de prequel la transforma a sql y la ejecuta la consulta en sql sería la siguiente select asterisco para seleccionar todos los campos o todas las columnas from la tabla álbum ponemos un limit y decimos que es de 15 doy enter y listo tenemos exactamente el mismo resultado ahora si sólo quisiéramos traer el título del álbum en prequel lo que haríamos sería un from y vamos a utilizar select abrimos llaves y aquí ponemos el nombre de la columna que queremos traer en este caso es title cierro con punto y coma y doy enter si queremos limitarlo a 5 únicamente añadimos el take 5 y el punto y coma y nos da este resultado otra cosa que podemos hacer es renombrar otra cosa que podemos hacer es renombrar la columna sólo en la respuesta a qué me refiero con esto vamos a hacer from álbum doy enter select abro llave nombre va a ser igual al nombre de la columna que es title cierro la llave doy enter y sólo queremos 3 esta vez punto y coma y doy enter como puedes ver aquí en la respuesta nos renombra la columna pero únicamente en la respuesta si nosotros consultamos nuestras tablas van a seguir con su nombre original ahora vamos a revisar la tabla de facturas vamos a tomar 5 nada más es en singular y vemos que aquí tenemos una columna con un dato numérico un dato de valor de monto y sobre este valor podemos hacer diferentes cálculos vamos a hacer from invoice y digamos que el valor está en dólares y queremos calcularlo en pesos mexicanos para ello voy a usar derive abro llave y digo que el total en pesos mexicanos va a ser igual a total por digamos que está en 19.20 cierro la llave y doy enter ponemos el punto y coma y ahora así como ves nos va a mostrar en nuestra consulta esta columna adicional con el monto total pero ya en pesos mexicanos y ya para terminar este vídeo que es únicamente un ejemplo o un tutorial de cómo utilizar prequel con doc tv y no una documentación o un curso extenso sobre prequel te voy a mostrar cómo podríamos hacer un join muy sencillo entre dos tablas primero voy a mostrar nuevamente las tablas que tenemos en esta base de datos voy a hacer show tables y digamos que quiero hacer el join entre invoice que son las facturas y la tabla clientes que es customer primero lo que voy a hacer es buscar el campo en el cual voy a hacer el join voy a hacer from customer take 3 vemos que aquí tenemos un customer id me voy ahora a from invoice take 3 también y tenemos que también es el customer id para hacer nuestro join basta con que hagamos from invoice join customer donde el campo sea igual y el campo se llama customer id cierro con punto y coma y doy enter vamos a resumir un poquito voy a poner que sólo traiga 5 y doy enter y de esta forma ya hicimos un join de nuestras tablas aquí como no seleccionamos ninguna columna en específico pues nos está trayendo todas las columnas de ambas tablas que son 22 si quisiéramos traer sólo ciertas columnas lo único que hacemos es from invoice nuevamente el join customer el campo como se llama igual en ambas tablas podemos hacer esto aquí lo que podemos hacer es añadir nuestro cálculo para que nos salga el monto en pesos mexicanos utilizando derive abrimos llave total guión bajo mxn va a ser igual a invoice es la tabla de invoice punto total que va a multiplicar al valor del dólar que digamos que es 19 cerramos la llave y ahora sí aquí podemos usar un select para seleccionar únicamente las columnas que nos interesan entonces digamos que sólo queremos del cliente su email y del invoice o la factura vamos a querer el invoice id cerramos con punto y coma y doy enter y aquí tuve un pequeño error porque realicé el cálculo del campo total en pesos mexicanos pero no lo estoy poniendo en el select vamos a corregirlo hacemos from invoice nuevamente nuestro join nuestro derive y por último en nuestro select vamos a poner aquí una coma y ponemos el nombre que definimos que es total guión bajo mxn total guión bajo mxn aquí también sólo voy a limitar la salida a 5 oa 10 voy a darle aquí borrar al punto y coma le doy enter y le pongo take 10 digamos punto y coma y doy enter y de esta forma ya tenemos únicamente las columnas que seleccionamos aquí más el valor que estamos calculando acá y de esta forma ya puedes utilizar prequel con docdb si quieres más contenido sobre prequel o vídeos más relacionados a cómo es la sintaxis de prequel y ejemplos más complejos déjamelo en los comentarios de igual forma si quieres saber más sobre docdb te voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo una lista de reproducción de docdb igual te dejo la invitación al discordo oficial para que te unas ya que ahí vemos diferentes temas de tecnología y también es el lugar donde me puedes dejar recomendaciones o ideas de vídeos que quieras ver en este canal y eso sería todo por este vídeo muchas gracias por ver y te leo en los comentarios o o o o o o o o o